Dirigida por Pierre Morel, escrita y producida por Luc Besson, que tiene Sector 13 que la hace una película distinta. Para esto primero tengo que hablar sobre su protagonista. David Vell es un actor, coreógrafo de cine y creador de la disciplina conocida como parkour. Pasó tiempo trabajando en la brigada militar de bomberos con la aspiración de seguir los pasos de su padre y de su abuelo, pero abandonó poco después por motivos personales, a fin de dedicarse de alleno al parkour. Más tarde se unió a las tropas de marines en Vane donde recibió una promoción y un certificado de honor a la agilidad gimnástica. Y fue campeón del regimiento en escalada con cuerdas, ganada tiempo atrás por su padre y del curso con obstáculos. Sin embargo, su gusto por la libertad y la aventura no se lleva muy bien con la vida militar de los regimientos, iniciándose en la actuación luego de un encuentro con Uber Conde para discutir el futuro del parkour en el cine. Comenzó entonces a desarrollar su capacidad de actuación con la obra de teatro Picmelion. Y desde entonces ha desarrollado varios roles en películas mayormente francesas, pero sin duda su papel más importante es en Sector 13. En un gueto de Francia llamado el Sector 13, habitado por dos millones de personas, en su mayoría delincuentes y traficantes, la policía es incapaz de actuar. Un joven justiciero llamado Leito entabla una cruzada personal contra el jefe criminal de la zona de nombre Taja y su primer teniente, Kados. Este, para frenar a Leito, secuestra a su hermana Lola. Pero esto no impide que Leito se infiltre en su guarida y rescate a su hermana. Pero debido a la corrupción de la policía termina preso y Lola vuelve a caer en manos de Taja. Meses después se pierde un arma de destrucción masiva en el Sector 13 cayendo en poder de Taja y sus hombres. Damian, un habilidoso policía experto en infiltración y artes marciales, se une a Leito para buscar el arma, resultando en un conflicto físico y moral por parte de ambos. Ya que la bomba fue infiltrada en el barrio para borrarlo del mapa, por parte de los gobernantes debido a lo costoso e incontrolable que se hace el lugar. Pero aún no responde a la pregunta de qué hace a Sector 13 una película especial. Si lo he contado anteriormente, no es más que elementos ya vistos. Porque Leito, interpretado por David Vélez, no es un experto en artes marciales, sino un deportista de parkour. Para quien no lo conoce, el parkour es una especie de deporte extremo que consiste en usar y superar distintos elementos y obstáculos de la arquitectura urbana. Generalmente los grandes edificios donde la adrenalina está a tope. Aunque anteriormente dije que Vélez fue el creador del parkour, más bien lo perfeccionó y popularizó como deporte. Porque en realidad el precursor del parkour en Europa Occidental fue el oficial naval George Heber. Porque antes de la Primera Guerra Mundial promovió una serie de habilidades atléticas basadas en las observadas en tribus indígenas africanas. Como oficial de la Armada Francesa, Heber fue asignado a una aldea en Martinica. En 1962 hubo una catastrófica erosión volcánica y Heber heroicamente coordinó la evacuación de más de 700 personas. Esta experiencia tuvo un fuerte impacto en él y reforzó su creencia de que la habilidad atlética debe ser reforzada con coraje y altruismo. Desarrollando una filosofía de vida que consistía en ser fuerte para ser útil. Al igual que On Back de un año antes, esta película muestra una forma de defenderse distinta y refrescante. Pero es el parkour un arte marcial. Las artes marciales son técnicas y métodos creados para la defensa y combate cuerpo a cuerpo. Son consideradas un arte porque representan un estilo estético y marcial. ¿Acaso este entrenamiento de superar obstáculos no es desarrollado por todos los ejércitos del mundo? Para enfrentarse a las condiciones hostiles en el campo de batalla. Teniendo en cuenta la filosofía de la mayoría de artes marciales tradicionales, refiriéndose a que éstas solo se emplean como defensa, entonces el parkour sería la defensa definitiva. La gracia del film no es tan importante, ni en el enfrentamiento directo ni en ver quién tiene más fuerza para derrotar al otro, sino en la inteligencia y la habilidad para huir y esquivar los ataques para derribar al rival sin usar la fuerza. Alejada de todo lo que se había visto hasta ahora, y es espectacular ver a Leito y a Damian hacer sus acrobacias. Destacar que ambos actores, al ser especialistas en sus disciplinas, no necesitaron de cables ni dobles. Y hacen galas de sus recursos técnicos, regalándonos un deleite visual de adrenalina. Aunque la película no es una obra maestra y está hecha para el entretenimiento, tiene un algo que la saca de la media. En primer lugar, es una fuerte crítica a los gobiernos que no quieren hacerse cargo de estos barrios marginales, alejados de la mano de Dios, como dicen los cristianos. Y aunque parezca sacado de un libro de ciencia ficción, no está muy alejada de la realidad, porque estos barrios sin ley existen, donde naces hundido en la mierda, sin sueños ni aspiraciones, y la única forma de sobrevivir es abrazando la vida criminal. Por un lado tenemos a Leito que no eligió el medio y el sistema de mierda que le tocó vivir. Pero aunque es una lucha perdida desde el comienzo, se adapta, pero no se conforma y trata de hacer las cosas de una forma diferente. Pero esto lo toca un poco tonto el film, porque se supone que si ha vivido ahí toda su vida, ya debe de conocer cómo funciona la policía en su barrio como para creer en ellos tan ingenuamente. Aunque se crió rodeado de violencia, él no utiliza la violencia de no ser necesario y en situaciones donde es llevado al límite. La mayoría de veces son los propios malos quienes se hacen daño a sí mismo. Taja, su enemigo mortal es asesinado por sus propios hombres al ser tan ilógico que un criminal reconocido tenga cuentas bancarias y tan fácilmente accesibles. Al final cuando tiene la oportunidad de abandonar el barrio y tener otra vida, simplemente elige quedarse y luchar por lo que cree. Una crítica a cómo preferimos abandonar el barrio antes que intentar repararlo. Nos quejamos de los gobiernos, pero lejos de intentar cambiar las cosas, preferimos mirar a otro lado o emigrar como una opción más fácil y lógica. Hipócrita. Ok, 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 ok. Luego tenemos a Damian, que es la ley, incorruptible, violento e implacable. Representando a todas esas personas que tienen feciera en el sistema y ven a los marginales como simples delincuentes. Este entra al sector 13 a cumplir su misión, pero aprende que no todos son iguales. Que hay personas buenas que simplemente son víctimas de ese sistema que tanto defiende, pero esto lo aprende casi a la fuerza debido a esa fe ciega. A que conoces muchos así, incapaces de reconocer los errores del sistema político que defienden. Un film de acción desmedida, consumo rápido, sin pretensiones y honesto, que da lo que promete. La película arranca a toda velocidad, sin quitar el pie del acelerador en ningún momento y sin darte tiempo a aburrirte, haciendo que el viaje se sienta muy corto. Los gringos, como siempre, le hicieron un remake, porque para ellos todo lo que se hace fuera de Hollywood es basura, pero la basura es este remake innecesario, que lo único destacable que tiene es que repite David Vélez ya mayor y fuera de forma, es decir, gordito, y la participación del desaparecido Paul Walker. También le hicieron una secuela, pero la original sigue siendo la más impactante y sorprendente. Una secuela es más de lo mismo. Sector 13, muy recomendable. Y a esta película le voy a dar 4 cinturones negros de 5, por la acción, por ser algo nuevo y refrescante y por mostrarme el parkour de una manera diferente. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Así apoyas a este, tu canal, Dojo en TV.